El Ayuntamiento de Algeciras celebrará un pleno monográfico del agua la próxima semana. Así lo ha anunciado hoy el alcalde José Ignacio Landaluce, quien convocará en los próximos días a los portavoces de los diferentes grupos de la oposición para fijar la fecha de la sesión plenaria. En cualquier caso, ha señalado Landaluce, se celebrará este pleno del agua. ¿Les parece bien la semana que viene? Pues lo hacemos la semana que viene. Nos reuniremos con los grupos políticos para ver qué día le viene bien, pero bueno, yo creo que la semana que viene, sin falta, hacemos ese pleno que nos han solicitado.